La audiencia que se convoca esta audiencia es una audiencia de formalización de investigación fiscal. Gracias, maestro. Vamos a proceder a comunicar a los imputados que ya fueron individualizados que la Fiscalía está llevando a cabo una investigación en su contra, fundada en los siguientes hechos. Que con fecha 21 de octubre del año 2019, siendo aproximadamente las 20.30 horas, encontrándose vigente el estado de excepción constitucional y toque de queda decretado para ese día a las 20 horas, la víctima, el adolescente Benjamín Alonso Pinochet Ortiz, de 16 años de edad, se desplazaba por calle Walter Martínez a la altura de calle Alicahue de la Comuna de la Floría, siendo abordado por funcionarios de seguridad municipal, quienes en ese momento reciben información que el adolescente habría participado en un delito de robo, señalándole que se quedara al piso para a continuación esposarlo, comunicándose de forma inmediata con carabineros quienes llegaron al lugar, siendo entregado el adolescente a los funcionarios Sargento II, Alexis Contreras Ulloa, y Cabo I, Félix y Fuentes Abustos. Los funcionarios ya individualizados, encontrándose el adolescente bajo su custodia y privado de libertad, comienzan a exigirle que le señalaran lugares en que se encontraban los computadores robados, respondiendo a la víctima que no sabía de qué hablaban, ante lo cual, ambos carabineros comienzan a golpearlo reiteradamente con sus bastones de servicio en distintas partes del cuerpo, especialmente en la zona de la espalda, piernas y cabeza, al tiempo que continuaban exigiéndole que les indicara que dónde había dejado los computadores robados, mientras la víctima le gritaba pidiéndole que dejaran de golpearlo, manteniéndose esta agresión por un lapso superior a cinco minutos, siendo luego trasladado al adolescente a la unidad policial. A consecuencia de lo anterior, la víctima resulta con lesiones visibles en la zona de la espalda, brazos, labios y muslos, siendo diagnosticado en forma provisoria como policontuso. Lesiones calificadas clínicamente de carácter leve, según datos de atención de urgencia, del consultorio Villa O'Higgins de la Comuna de la Florida. Estos hechos, magistrados, juicio de la Fiscalía, configuran el delito de tortura contemplado en el artículo 150A del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, correspondiéndole a los imputados participación en calidad de autores. Señores, ¿escucharon al fiscal? ¿Entendieron lo que acaba de exponer? Sí. ¿Sí? ¿Defensor, alguna precisión a los hechos de la formalización? No, señoría. ¿Abogado, alguna precisión a los hechos de la formalización? No, señoría. ¿Fiscal? Gracias, magistrado. Respecto a las medidas cautelarias, señorías, considerando la gravedad del hecho de la pena asignada al delito y particularmente el agravante de la conducta contemplada en tratándose de un imputado que se encuentre privado de libertad, es que vamos a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, con dada a los siguientes antecedentes. Señoría, como primera cuestión, es relevante para la Fiscalía dar cuenta que el delito de tortura tiene poco desarrollo por influenciar, al menos, en nuestro país. El tipo penal, como el Tribunal bien lo sabe, es un tipo penal relativamente nuevo, el artículo 150, letra A, pero no obstante también este artículo encuentra su sustento en legislación para el asociado, en primer término, la ley 21.154, la cual designa el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, y adicionalmente, señorías, en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, adoptada por Chile con fecha 30 de septiembre del año 1988. Particularmente, los elementos que distinguen al delito de tortura, y esto lo quiero precisar de manera previa a la exposición de los antecedentes, son los vinculados, en primer término, a que la gente de la conducta es un funcionario público, cuestión que en este caso se da. En segundo término, cuando uno analiza el conjunto de estas normas, también un segundo elemento que distingue al delito de tortura es la intencionalidad de la conducta. Además, el efecto que la conducta produce en la víctima, y la ley habla de grave sufrimiento, sean estos de carácteres físicos o psíquicos. Y finalmente, también, la finalidad que tiene esta conducta. Y sobre este punto, el artículo 150... Al micrófono, fiscal. Al micrófono, por favor. Gracias, magistrado. Lo que el artículo 150 habla, que la conducta torturadora es con el fin de obtener de la víctima o de un tercero, declaración o una confesión, o de cometerla por un acto que haya cometido que se le imputa a ver lo comético. ¿Por qué lo menciono en primera aproximación, estos antecedentes? Porque, en definitiva, la fiscalía tiene el convencimiento, cuando uno analiza los antecedentes, que de acuerdo a lo que es tanto legislación nacional como adicionalmente legislación recogida por las Naciones Unidas y que son también parte de nuestra legislación nacional, se cumplen cada uno de los requisitos para este caso, que es lo que voy a proceder en este momento a exponer. En primer lugar, magistrado, en la carpeta investigativa de cómo llega esta situación a conocimiento de la fiscalía, a través del número del parte, denuncia realizada por la 61 Comisaría, número 2930, donde se indica, señoría, que a partir del conocimiento que se toma por el Departamento de Asuntos Internos a cargo del suboficial Ricardo Cabellos, que mediante un video viralizado por la plataforma Twitter se logra observar a personal de esta unidad, identificados como Alexis Contreras Ulloa y Felipe Cifuentes Aburto, los cuales el día 21 de octubre, alrededor de las 21 horas, encontrándose de servicio, de segundo turno motorizado, en calle Walker Martínez con Araujanía, procedieron a la detención de un joven, identificado como Benjamín Alonso Pinochet Ortiz, de 16 años de edad. Se indica en este documento por el delito de toque y queda, y en el proceso de su detención, estos le propinan diversos golpes en su cuerpo con el bastón isomero. Luego, magistrado de esto, y a partir de estos antecedentes, es que recabamos como Fiscalía concretamente cuáles eran los antecedentes vinculados con el parte policial y con la detención de la cual había sido objeto este adolescente, este menor, Benjamín Pinochet Ortiz. Y se acompaña también en la carpeta investigativa el parte policial número 2923, en el que los funcionarios a cargo del procedimiento, los imputados Felipe Andrés Cifuentes Aburto y Alexis Enrique Contreras Ulloa, le dan cuenta en este parte policial que sorprenden al menor Benjamín Alonso Pinochet Ortiz en incumplimiento del toque y queda, y de acuerdo a eso, se procede a su detención. Están los antecedentes relacionados con el menor, y paralelamente con eso, también se encuentra acompañado, en diligencia posterior, el dato de atención de urgencia respecto de don Benjamín Alonso Pinochet Ortiz, el que arroja como diagnóstico policontusión. Esto es, de fecha 22 de octubre del año 2019, la hora llegada a las 2.30 de la mañana. En este mismo antecedente magistrado se encuentran, en este mismo parte policial, las declaraciones de don Alexis Contreras Ulloa y de don Felipe Cifuentes Aburto, en que ellos señalan que en el sector de servicios segundo torno motorizado a las 21 horas aproximadamente, transitaban por calle Araucanía en dirección al norte, al llegar a la intersección con calle Walter Martínez de la comuna de La Floría, sorprendieron en el lugar y hora de su detención, transitando en horario de estado de excepción constitucional y normas de toque y queda, al menor Benjamín Alonso Pinochet Ortiz, quien atenciona al toque y queda, se procede a su detención, dándole a conocer los derechos que le asisten, siendo trasladado a la unidad para los efectos de corroborar su identidad. Nada se menciona en esta declaración relacionada con los golpes que los funcionarios propinan al menor, en el mismo sentido declara Felipe Cifuentes Aburto, dando cuenta de la detención de este adolescente. Luego, señoría, con esos antecedentes, es que la Fiscalía cita a don Benjamín Alonso de Espinochet, quien concurre a la Fiscalía con fecha 6 de noviembre del año 2019, y quien es lo que él expone en la Fiscalía, y esto es importante mencionarlo en presencia de su madre como autorresponsable. Él señala que con fecha 21 de octubre del año 2019, en horas de la tarde, se encontraba, me encontraba, dice, en casa de un amigo, de nombre Mirko, ubicado en el sector de calle Walter Martínez de la Comuna de la Florida. Deben haber sido aproximadamente las 19 horas cuando decidí irme a mi casa, ya que había toque y queda, si mal no recuerdo, a las 20 horas. Motivo por el que pedí un Uber, pero el servicio no se encontraba funcionando. Eran cerca de las 20 horas cuando llamé a mi mamá, Carolina Ortiz, a quien le comenté lo que sucedía y le dije que me iba a ir caminando por calle Tobalaba. Salí de la casa de mi amigo y cuando caminaba por calle Walker Martínez a la altura de calle Alicagua y fui abordado por un carro de seguridad municipal, quienes me dijeron que me tirara al piso y me ponen esposas en mis manos, esposándome por la espalda. Según pude apreciar, los sujetos que me esposaron eran funcionarios municipales. En ese momento llegan dos carabineros en moto, quienes me levantan estando yo esposado y me trasladan caminando, comenzando a golpearme de manera reiterada con sus bastones, mientras yo seguía esposado. Ellos me preguntaban que dónde estaban los computadores y los celulares. Como yo les decía que no sabía lo que me preguntaba, ellos me continuaban golpeando. Yo gritaba pidiéndole que no me pegaran más, pero ellos continuaban dándome bastonazos estando yo esposado. Lo que ellos querían era que les reconociera algo que yo no había hecho. La situación que se ve en el video que captaron las redes sociales fue solo una parte, ya que la golpiza mientras estuvo esposado duró aproximadamente entre 5 a 7 minutos. Acá, magistrado, hay un punto que es relevante, que luego cuando se exhiba el video el tribunal va a poder apreciar. En primer término, al comienzo del video efectivamente se ve a los funcionarios policiales cuando le están requiriendo que les diga dónde están los computadores. Y luego de eso, además se ve la situación en que continúan y continúan golpeándole y que el menor incluso grita, y se va a poder apreciar nuevamente en el video, grita pidiendo que dejaran de golpearlo. No obstante, esta situación se mantiene como el menor lo relata, teniendo ya elementos de corroboración iniciales desde la perspectiva de lo que es la imputación de la Fiscalía. Señala que adicionalmente se encuentra perfectamente en condiciones de reconocer a los funcionarios que actúan en el hecho, y indica que en este acto se me exhibe el video en que se muestra la agresión. Además, mi mamá me sacó fotos de la condición en la que quedé, producto de los golpes especialmente en la espalda, las piernas y el labio. Estas fotos fueron sacadas al día siguiente, es decir, el 22 de octubre del año 2019. Finalmente, producto de esto, y señala las lesiones con las que quedé en diferentes partes de su cuerpo. A su turno magistrado se le toma declaración a la madre, a doña Carolina Ortiz. Doña Carolina, que es lo que nos indica, que con fecha 21 de octubre de 2019, siendo aproximadamente las 19.30, 20 horas, recibió un llamado de mi hijo Benjamín, quien se encontraba en la casa de un amigo en el sector de calle Walker Martínez, en la comuna de La Florida. Ya en ese momento me encontraba en mi domicilio, y le pedí que se viniera con mucho cuidado, ya que estaba a punto de comenzar el toque de queda. Siendo aproximadamente las 21.30 horas, recibí un llamado de carabineros, quienes me comentaron que Benjamín estaba en la unidad policial, específicamente en la 61 comisaría. El funcionario que me llamó me ofreció si quería conversar con mi hijo, a lo que tomé contacto con Benjamín, quien me indicó que estaba en dicha comisaría. Y el funcionario me señala que lo podía ir a buscar a las 6 y media. Esa noche señala, ella lo va a ver, el funcionario me permite que lo vea, y me indica que tenían que ir a constatar las lesiones al consultorio, y que lo pasara a buscar en horas de la mañana. En horas de la mañana lo fui a buscar a la unidad, y veo a Benjamín, quien venía caminando con dificultad, y se notaba muy adolorido. En ese momento, además, decidí sacarle foto a las lesiones, con las que había quedado, las que en este acto acompaño a la investigación. De acuerdo a lo que me comentó Benjamín, él venía saliendo de la casa un amigo aproximadamente a las 20 horas, cuando fue abordado por funcionarios municipales, quienes lo entregan a carabineros, y dos carabineros que andaban en moto lo golpean mientras él se encontraba esposado. Además, tomé conocimiento a través de las redes sociales de las imágenes de esta golpiza. Magistrado, las imágenes que acompañan las víctimas son estas. Uno puede apreciar en estas imágenes, como incluso, producto de los golpes, que incluso van a ser escuchados, no solamente vistos por el tribunal, quedaron marcados los bastones. Es decir, la forma en que la brutalidad de esta golpiza lleva a que incluso no sea un hematoma puro y simple, sino que sea incluso un hematoma que marca el diseño que tienen los bastones con lo que este menor fue agredido. Se puede apreciar en esta segunda fotografía la misma situación. Lo mismo también en esta fotografía, Magistrado. Fotografía del labio, señoría. También este tribunal va a poder apreciar incluso golpes en la cabeza, golpes en los muslos, reiterados golpes en los muslos y golpes en la zona del hombre, que es lo que hicimos como fiscalía. Solicitamos, en ese momento, acá hay dos actuaciones que son relevantes a las que también me voy a referir a continuación. En primer término, cuando vemos esta situación, se deriva la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía para los efectos de que haga una verificación, y acá también de acuerdo a las normas del protocolo de Estambul, para los efectos de ver efectivamente algún grado de lesividad, no solamente en el ámbito físico, sino que también algún tipo de lesividad y necesidad de reparación, lo que es pesquisado efectivamente por la profesional que interviene en este caso, que es doña Silvia Acosta, y quien luego emite un informe respecto de esta situación, sin perjuicio de eso, lo que además deviene y genera que como fiscalía derivemos al menor, de acuerdo al protocolo de Estambul, al servicio médico legal, y paralelamente también se genera una recomendación para terapia reparatoria a la Corporación Templanza, cuestión que en este momento está siendo evaluada por la familia de este adolescente. Como les señalaba anteriormente, magistrado, además también solicitamos la hoja de ruta para los efectos de verificar el procedimiento, y esto viene a abonar en definitiva lo que involucra la participación de los funcionarios. Y tenemos primer término, la hoja de ruta, de la que da de fecha 21 de octubre del año 2019, en un servicio que se prolonga entre las 13.40 y las 22.30 horas, que se encuentra a cargo de los imputados. Alexis Contreras y Felipe Cifuentes Aburto, y en que se menciona, entre las 21 y las 21.30 horas, vía pública Walter Martínez con Araucanía, entrevistado, se indica Benjamín Alonso Pinochet Ortiz. A esa hora se procedió a la detención por el toque de queda en la vía pública, por lo tanto, dando cuenta nuevamente de lo que ya sabemos, pero en definitiva, a partir de la hoja de ruta de la institución, que efectivamente son los funcionarios que nos acompañan en este momento quienes participan en ese hecho de manera directa. Paralelamente con eso, también se solicita a la unidad policial el libro registro de novedades, para los efectos de ver, en definitiva, qué es lo que la narración, al menos de carácter oficial, que se dejó consignado en ese libro. Eventualmente, como para los efectos de ver, cuáles fueron los elementos circunstanciales que rodearon a este hecho, según la versión que se entregó en este libro registro de novedades. Se menciona, por parte de, a cargo de este segundo turno de población, a cargo del servicio, el sargento segundo Alexis Contreras Ulloa, en la moto M5431, y el cabo primero Felipe Cifuentes Abur. Y se indica, 21 horas, se procede a la detención de Benjamín Alonso Pinochet Ortiz, 16 años, chileno, domiciliado, y se indican los antecedentes vinculados a la individualización. ¿Qué es lo que hacemos, magistrado? Se cita al capitán de la unidad policial. Para los efectos de que nos informen, en relación a que Fanera se había tomado conocimiento de este hecho, primeramente concurre el capitán, Eduardo Mancilla, quien nos señala que con fecha 22 de octubre del año 2019, se encontraba en servicios de funciones de oficial de ronda, de la 61 Comisaría de la Florida, y en dichas circunstancias fue llamado por el comisario de la unidad, Mayor Sergio Guajardo Moya, quien en ese momento se encontraba con personal de asuntos internos, quienes mantenían en su poder un video, que daba cuenta de la agresión de dos funcionarios de carabineros a una persona, que se encontraba detenida. De acuerdo a ello, se examinaron los registros, para efecto determinar quién eran los funcionarios que se encontraban asignados a este sector, determinándose que correspondía a la dotación de la 61 Comisaría de Servicios Motorizados, específicamente se trataba de los funcionarios Alexis Contreras y Felipe Cifuente Abur, quienes fueron llamados de manera inmediata a la presencia del oficial, cuando a los funcionarios se les exigió el video por parte del Mayor, reconociendo ellos que efectivamente eran quienes habían agredido a esta persona y que se habían sobrepasado por motivos de estrés laboral, que había en ese momento. El Mayor le indicó que esto de hecho debía ponerle un conocimiento de la Fiscalía, y se me encargó en forma directa que yo enviase la denuncia a la Fiscalía Local de la Florida, cuestión que hice en el mismo momento. A su consulta, la persona que de acuerdo al video fue agredido por estos funcionarios, fue individualizado como Benjamín Pinochet Ortiz, quien de acuerdo a lo que supe, había sido trasladado a la unidad debido a infracción al toque de piedra. Y es en ese procedimiento que se produce la agresión. Luego, se llama a declarar al comisario, a don Sergio Guajardo Moya, quien da cuenta, básicamente de los mismos antecedentes, que encontrándose en cumplimiento de sus funciones, toma conocimiento por personal de asuntos internos de la institución, a quien atendí en mi oficina. Ellos me informan y exhiben un video que he dado cuenta de la agresión de dos funcionarios de carabinero, a una persona que se encontraba detenida. De acuerdo a ello, examiné los registros para efecto determinar quiénes eran los funcionarios que se encontraban asignados a este sector, estableciendo que correspondían a la dotación de la 61 Comisaría de Servicios Motorizados. Magistrado, desde ya también, acá hay un aspecto que me resulta relevante de inmediato, llamar la atención del tribunal, en relación a que en todo este momento, los propios funcionarios policiales dan cuenta de un detenido. Y dan cuenta incluso en el momento en el que ellos realizan todo lo que es el procedimiento, me refiero a los imputados. Porque esto va a ser importante, porque esto es lo que agrava a la norma magistrada. Y esto es lo que agrava a la norma también al tenor de la ley 21.104, que después la vamos a proceder a exponer en relación a que esta persona efectivamente se encontraba detenida bajo la custodia de los imputados. Don Sergio Guajardo nos señala, que llamé de manera inmediata a estos funcionarios, cuando los funcionarios llegan, les exhibía el video reconociendo ellos que efectivamente eran quienes se habían agredido a esta persona y que se habían sobrepasado por motivos de estrés laboral. Ellos lo que me señalaron es que estaban cansados por todos los días que llevaban con esta situación. Les informé que estos hechos debían ponerlos de inmediato en conocimiento a la Fiscalía y les encargué en forma inmediata al Capitán Mancilla que enviase la denuncia a la Fiscalía Local de la Florida, puesto en que supervisé que se hiciera en el mismo momento, además de la cuenta administrativa del mando de la Prefectura, para la investigación interna respectiva. Luego agrega que el menor agredido es Benjamín Alonso Pinochet. Luego, señorías, se toma de declaración a don Joel Alexis Peñalillo Fontealba. ¿Quién es don Joel? Don Joel es el funcionario que se encontraba en la guardia en ese momento y que recibe a este adolescente, entregado por los imputados. Él indica que con fecha 21 de octubre de 2019, siendo aproximadamente las 20 horas, comencé mi turno de atención de la guardia de la 61 Comisaría de la Florida, siendo aproximadamente las 21 horas, llegan dos funcionarios de servicio motorizado, Felipe Cifuentes, Aburto, y Alexis Contrera Pinochet, haciendo entrega a un menor, de nombre de Benjamín Alonso Pinochet, Ortiz, 16 años de edad, que había sido detenido en el sector de calle Walter Martínez, con las Araucarias, como una de las teorías. El motivo de su detención, según ellos me señalaron, era por infección o toque de quiebra. Motivo por el que recibí al detenido, quien fue trasladado al sector de los calabozos que hay para menor de edad. Luego de llenar la documentación, me dirigí al sector en que se encontraba este menor para efectos de verificar su estado y algunos datos personales. Cuando lo veo, que se mantenía en pie y caminaba con dificultad. Además, que se quejaba. Le pregunté que por qué se quejaba, y me señala que los funcionarios que lo habían traído, que eran los que lo habían detenido, lo habían golpeado. Yo le pedí que se levantara la polera. Y le veo la espalda con marcas de golpes, por lo que se dispuso que fuera trasladado al consultorio para que fuera atendido y además se le contrataran lesiones. En el intertanto, no recuerdo la exacta, el otro funcionario que se encontraba en la guardia se comunicó con la madre, que esto es coherente y contesta y corrobora la agresión de la madre, quien llegó en hora de la noche, quien incluso conversó con él, a quien se le indica la situación de que se tenía que trasladar al menor a contratarle las lesiones. Paralelamente, me refiero al 22 de octubre, comenzó a circular un video por las redes sociales, el cual yo vi, y en este video se veía a los dos funcionarios que anteriormente indiqué, Cifuentes y Contreras, quienes agredían al menor que me había correspondido recibir en la guardia. Luego, señoría, en este procedimiento se observa en el video y adicionalmente de los antecedentes entregados por el propio menor que también habían participado funcionarios municipales, que es lo que nos señalan los funcionarios municipales que lograron hasta el momento ser individualizados. El señor Jorge Béas Jarami. Él señala que con fecha 21 de octubre, siendo aproximadamente las 21 horas, me encontraba transitando en una camioneta de seguridad ciudadana de la Municipalidad de La Florida junto con mis compañeros de apellido Briones. Íbamos por calle Araucanía en dirección a la avenida Walker Martínez. En ese momento doblamos por Walker Martínez hacia el oriente y divisamos a tres jóvenes que iban caminando, quienes cuando nos vieron salir corriendo, además escuchamos gritos quienes cuando nos vieron salieron corriendo. Además escuchamos gritos de vecinos que señalaba que andaban robando. Por lo que pudimos divisar, llevaban especies en sus manos. Dos de ellos me daban la impresión que llevaban monitores y el tercero llevaba un teclado que botó al suelo. Nosotros procedimos a detenerlo, este tercero, y llamamos de inmediato a carabineros, quienes llegaron al minuto. Eran dos funcionarios motorizados, quienes tomaron este sujeto y tomaron el procedimiento. Los carabineros me preguntan qué es lo que había pasado. Yo les indiqué los mismos antecedentes que acabo de narrar. Además les señalamos que había personas que nos decían que las cosas le habían botado en un jardín. Estos funcionarios tomaron al joven y comenzaron a golpearlo con sus bastones en reiteradas oportunidades y le exigían que les dijera dónde había dejado las cosas para luego golpearlo con los bastones. Luego le volvían a preguntar que dónde había tirado las cosas mientras le seguían pegando. Al comienzo, cuando recién lo detuvimos, la gente le gritaba al joven que era un ladrón, pero luego cuando los carabineros le seguían pegando le comenzaron a gritar que dejaran de pegarle. Los carabineros estaban como enajenados y le seguían pegando a este joven. A su consulta respecto de si este joven o puso resistencia a la detención, le puedo indicar que no. De hecho, paró de correr cuando nosotros le gritamos, forcejeó al comienzo, pero cuando yo le dije que lo íbamos a entregar a carabineros se quedó tranquilo. Y cuando llegaron carabineros él no puso resistencia. Cuando le pegaban él trataba de cubrirse, pero se encontraba esposado con las manos en la espalda. Lo que se ve en el video que usted me exhibe es la situación acontecida respecto de la cual estoy declarando, pero muestra solo una parte, ya que el video dura dos minutos y el tiempo en que los funcionarios lo mantuvieron y golpearon a este menor deben haber sido unos cinco a seis minutos mientras lo paseaban por el sector para que dijera dónde había dejado las cosas. Luego de eso fue trasladado a la unidad policial y paralelamente después da cuenta del protocolo de carácter interno de ellos. En el mismo sentido, magistrado, don Eduardo Antonio Pérez Blanco señala, también funcionario de la municipalidad, indica que con fecha el 21 de octubre recibe una comunicación por radio motivo por el cual se traslada a la avenida de Wálquer Martínez con la avenida de la Florida. Concurrí de manera inmediata y llegué aproximadamente a los cinco minutos. Tomé contacto con Jorge Bea quien me señala y solicita que comience a buscar por los alrededores específicamente por el sector de la reja del Colegio American British para verificar si se encontraba alguna especie. Cuestión que comencé a realizar con mi linterna. Al llegar pude ver que se encontraban dos carabineros con una persona esposada con sus manos en la espalda al comenzar a buscar y mientras buscaba escuchaba los golpes que le daban estos dos y los gritos. Luego declara don Juan Briones maestral en el mismo sentido en que señala que se encontraban en funciones de patrullaje Juan Briones quien se encontraba con el funcionario de apellido Beas y señala que cuando están en el sector de Araucanía con Wálquer Martínez me dice mi compañero espera que están gritando algo él baja el vidrio y escuchamos gritos de vecinos que indican que estaban robando los gritos no los pudimos identificar de manera precisa donde venían ya que es una zona de departamentos y casas en ese momento divisamos tres sujetos que se veían bastantes jóvenes que iban caminando quienes al ver la cabineta municipal salen arrancando por lo que pudimos apreciar llevaban peces en sus manos monitores y un teclado en el momento que mi compañero le grita que se quede ahí un muchacho no continuó corriendo y se quedó quieto llamamos de inmediato a carabineros hasta ahí magistrado también un antecedente importante no hay ningún antecedente por parte de carabineros de estos funcionarios que son los que directamente tomaron el procedimiento relacionado con una situación vinculada con un supuesto robo ningún antecedente carabineros quienes llegaron a los pocos minutos me imagino que ellos andaban por el sector eran dos funcionarios motorizados quienes tomaron a este sujeto los carabineros nos preguntaron que qué es lo que había pasado les indicamos los antecedentes que nosotros teníamos agregando que personas del sector nos señalaban que estas personas andaban robando estos dos funcionarios tomaron al joven y comenzaron a golpearlo con sus bastones en reiteradas oportunidades ellos lo paseaban y lo golpeaban preguntándole que dónde se había metido a robar y que dónde estaban las cosas que había robado como este joven no le respondía estos carabineros se enojaban más y lo golpeaban con los bastones incluso en un momento tanto nosotros como personas que habían en el sector les pedíamos que se calmaran de hecho la gente le gritaba que no le pegaran más esta situación en que los dos carabineros paseaban a este joven preguntándole dónde había dejado las cosas y lo golpeaban duró aproximadamente entre 6 a 7 minutos el video que se conoció en redes sociales muestra sólo una parte de la golpiza en este acto a entrega del video de un video que me llegó por las redes sociales en que se muestra lo que estoy declarando la acción que tuvieron los funcionarios con este joven los golpes de los carabineros fueron especialmente en la zona de la espalda y muslos mientras este joven se encontraba esposado con las manos en la espalda respecto a lo que usted me consulta qué es lo que decía este joven no decía nada sino que se quejaba gritaba por los golpes en relación a lo que me consulta acerca de si este joven presentó algún tipo de resistencia le puedo señalar que no vi que se resistiera a la detención en ningún momento luego de esto magistrado se citó a los funcionarios a don Felipe Cifuentes y a don Alexis Contreras quien en presencia de su abogado defensor guardaron silencio sin dar ninguna explicación haciendo uso del legítimo derecho que a ello les asiste paralelamente magistrado hay una serie de diligencias que en este momento se encuentran en curso pero resulta relevante lo que ya el tribunal le había adelantado relacionado con cuando vemos la naturaleza de los hechos es derivado con la profesional de la unidad de atención de víctima de testigos y acá hay una circunstancia que es relevante determinada con la plausibilidad que tiene la afectación grave de la cual estamos hablando y que nos pide la norma relacionada con el delito de tortura a una afectación grave efectivamente sea psíquica o física que es lo que nos dice la profesional de acuerdo a la entrevista sostenida con el adolescente Benjamín Pinochet Ortiz y con su madre Carolina Ortiz Ferraz se observa según lo indicado por esta última que Benjamín se encuentra afectado psicológicamente ansioso con dificultades para conciliar y mantener el sueño y sobre todo con mucho temor lo que es ratificado por el joven al momento de la entrevista en razón de ello se sugiere la derivación a una evaluación y tratamiento psicológico reparatorio como asimismo a su derivación al servicio médico legal de acuerdo a esto magistrado como lo adelantaba anteriormente es que de conformidad a las normas que rigen esta materia me refiero específicamente al al protocolo de Estambul que establece un manual para la investigación de este tipo de hecho es que el menor es derivado y en este momento está siendo ya atendido por el servicio médico legal y paralelamente también se encuentra derivado con una situación que se encuentra en evaluación por parte de la familia como ya lo habíamos adelantado la corporación templanza para una terapia de carácter reparatorio magistrado hemos mencionado la circunstancia del video que al menos grafica dos de los cinco a siete minutos que sufrió este menor voy a solicitarle señoría autorización para los efectos de presentar el video al tribunal que se encuentra debidamente acompañado en la carpeta investigativa abogado respecto a la exhibición no sé señoría magistrado si me permite poder bajar las luces no sé dónde están los el micrófono ese va a el micrófono va a el micrófono dice que se lo robó en Pisa Pisa en un local solo los computadores en un local todo sí que se lo robó en Pisa Pisa y el micrófono no sé y también llaman se los en Pisa y y se los Lola Hacienda se los ¡Suscríbete! 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 ¿Suficiente, fiscal? Bien, magistrado. Señoría, ¿qué es lo que nos pide el artículo 150? ¿Qué es lo que nos pide el artículo 150 letrado? Nos dice que se entiende por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente, qué mayor intencionalidad que la que se ofrece en el video, a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella una tercera información, declaración o de una confesión. Se sanciona esta conducta de sido menor en su grado máximo. Y en los casos previstos en el artículo 150A, nos señala el artículo 150B, 150C, perdón. En los casos previstos en el artículo 150A y 150B, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de la pena señalada, según corresponda al que tortura a otro, que se encuentra legítimo o legítimamente privado de libertad, o en cualquier caso, bajo su custodia, bajo su cuidado, custodia o control. Luego, en un análisis sistemático, la ley 21.154, en el artículo segundo, señoría, esta es la ley que designa el Instituto Nacional de Derecho Humano como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Y nos dice el artículo segundo, letra C, privación de libertad, en concordancia con esto. Cualquier forma de arresto o detención, prisión preventiva, cumplimiento de penas privativas de libertad, custodia o cualquier otra medida que impida el libre desplazamiento físico de una persona. Claramente es la hipótesis la que en este momento nos encontramos. De tal manera, señoría, que por ese motivo la Fiscalía considera que en este caso nos encontramos en presencia de una situación constitutiva del delito de tortura. Para la Fiscalía no es necesario que nos encontremos en presencia de una lesión grave para los efectos de un delito de tortura. Para la Fiscalía tampoco, tampoco constituye o tampoco resulta necesario un delito de tortura que en este caso la prolongación en el tiempo que haya pasado toda la noche o estos siete minutos son lo suficientemente relevantes también para la Fiscalía para contemplar un delito de tortura. Paralelamente con eso, tampoco se requiere magistrado que la conducta sea particularmente sofisticada. Me refiero a lo que todos fuimos presentes en época de dictadura, aplicación de corrientes, Pau de Arara, u otros mecanismos más sofisticados de tortura, no se requieren desde la perspectiva del tipo penal. Tanto es así, señoría, que el mismo Protocolo de Estambul contempla en su página 60, 70, como ejemplos o como mecanismos de tortura cuando se utiliza o una porra o un palo, se pueden producir hematomas que en definitiva también son considerados por este mismo protocolo como circunstancias contributivas eventualmente o mecanismos idóneos, me refiero a la sofisticación del método. No se requiere esa sofisticación magistrado y la norma de manera alguna lo pide. De tal manera que en este caso los elementos nuevamente, y termino con lo que partí, son la finalidad y la circunstancia que se inflija intencionalmente a una persona sufrimiento grave, ya sea físico o psicológico. Respecto a la finalidad resulta claro, lo que los funcionarios querían era que este menor le indicara algo, que hasta este momento no existe ningún antecedente. Y aun cuando lo existiera, no justifica de manera alguna un régimen como al cual fue sometido este adolescente. Paralelamente, magistrado, respecto a la gravedad, recordemos que se trata de un menor de edad de 16 años que se encuentra esposado, que se encuentra esposado con su mano en la espalda totalmente imposibilitado, que es agredido no por uno, es agredido por dos funcionarios. Y paralelamente con eso, que esta circunstancia no fue uno. En el video aproximadamente, solamente en el video, se cuentan aproximadamente 30 bastonazos, lo que resulta nuevamente concordante con las imágenes y las fotografías que pudimos ver. Finalmente, señoría, en relación a este mismo tema, señala, porque acá hay jurisprudencia, lamentablemente a nivel nacional hay muy pocas jurisprudencias, principalmente un fallo en un tribunal oral, en lo que fue conocido a través de los medios como el caso del Paco Nassi, pero específicamente ahí se refiere a la sofisticación y se pronuncia básicamente que acá no se requiere sofisticación, que es básicamente lo que ya hemos puesto. Pero si hay abundante jurisprudencia a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo que nos indica entre otros fallos. La finalidad de obtener de la víctima la inculpación en delito, junto con la severidad del maltrato, provoca la calificación en concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, provoca la calificación del hecho como tortura. Y en este caso de la Corte Interamericana, que es de fecha 1 de septiembre del año 2016, el tipo de lesiones, señoría, en este caso en particular, nuevamente citado acá, son lesiones leves las que se provocan. De tal manera que los elementos a considerar son estos otros elementos respecto de los cuales la Fiscalía está dando cuenta de elementos de plausibilidad en relación a las dificultades para conciliar el sueño, a procesos de ansiedad, a estrés, a miedo, paralelamente con el propio daño físico que se ha causado a este menor. Es por esas circunstancias, señoría, que el convencimiento que tenemos como Fiscalía es que con este hecho y con este tipo de hechos no solamente se afecta la indemnidad física y psicológica de Benjamín, que ya es suficientemente grave, sino que también con este hecho se afecta a una institución del Estado, como el Carabinero. Y con ello también se afecta al Estado en su conjunto. También se afecta el Estado de Derecho en su conjunto. Porque el grado de reprochabilidad que tienen estas personas es un grado mayor porque son agentes del Estado. Y es por eso que consideramos, y es por eso el convencimiento, y es por eso la solicitud de la medida que la respuesta que debe tener el Estado frente a este tipo de situaciones debe ser una respuesta categórica en relación a la conducta de la que todos hemos sido testigos. Y es por eso, señoría, que la petición de la Fiscalía es la presión preventiva respecto de estos funcionarios. Gracias, señor magistrado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos sin duda adhiere a la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, con causa precisamente en lo que ya se ha expuesto, tanto en los presupuestos materiales como en lo que dice relación con la necesidad de cautela. En efecto, compartimos el juicio expuesto en torno a que estos hechos revisten de la mayor gravedad posible. Había cuenta que se constituyen todos y cada uno de los elementos que establece el artículo 150A para efectos de tenerlos por acreditados. Aquí hay una finalidad que es una finalidad derechamente indagatoria, hay una finalidad que busca que se confiese algo. Elemento que más de las veces ha señalado que no lo requiere el artículo 150B. En este caso sí lo tenemos. Estamos frente a funcionarios públicos, además. Y por lo pronto que aplican estos hechos de torturas cuando el menor de edad se encuentra esposado, sin posibilidad alguna de poder repeler este ataque totalmente injustificado y fuera de lo que implica la función pública que ejercita o que ejerce, y es más, de la cual tiene privación para ejercerla los carabineros de Chile. Por lo pronto, su señoría, y en relación con la necesidad de visibilizar este tipo de acciones en torno al tipo penal del 150A, conviene complementar lo que ha expuesto el señor fiscal con lo que dispone el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece precisamente la prohibición de la tortura. Prohibición que, si bien está expuesta en un texto normativo, también tiene calidad de iuscojin. Y específicamente para este caso, como se trata de un niño, está la norma dispuesta en la Convención sobre Derechos del Niño, específicamente el artículo 37, letra A, que establece expresamente que ningún niño puede ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Estas normas, su señoría, han sido interpretadas de tal manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en al menos dos casos, y si el tribunal me lo permite, daré la referencia a ellos. En el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, el 8 de julio del año 2014 señaló que el hecho de que las presuntas víctimas fueran niños obliga a la aplicación de un estándar más alto para la calificación de las acciones que atentan contra su integridad personal. Y, en segundo lugar, el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, en sentencia de 2 de septiembre del año 2004, señala la misma idea. Esto es que la calificación de penas o tratos como crueles inhumanos o degradantes debe considerar necesariamente la calidad de niños de los afectados por ellos. Desde esta perspectiva, su señoría, es que evidentemente adherimos a lo que ha solicitado el Ministerio Público en torno a la calificación de estas conductas. No podemos tenerla sino como parte de uno de los tipos penales más graves establecidos por la Ley 20.968, el 22 de noviembre del año 2016. En ese sentido, la conducta consideramos que es grave, toda vez que atenta a este ideario, a este compromiso internacional que ha asumido el Estado de Chile en estos tratados internacionales que establecen derechos que, por lo pronto, el Tribunal muy bien sabe, son obligatorios de acuerdo a lo que dispone el artículo 5º, inciso 2º de nuestra Convención Política. Por lo pronto, la Constitución Política, perdón. Por lo pronto, su señoría, se cuenta con una serie de elementos, a lo menos el fiscal ha referido 17 antecedentes y específicamente el video bastante clarificador en torno a lo que implican estas conductas. Ahora bien, se ha referido a la existencia de un fallo específico que es el fallo que se dictó por el 4º Tribunal Oral en lo penal de Santiago, en la causa 305-2019, donde efectivamente el tribunal razona sobre la base de que no es necesaria la existencia de lesiones graves para entender que se cumple con el requisito de sufrimiento grave. ¿Por qué? Porque aquí estamos ante un todo específico donde debe necesariamente aquilatarse el daño psicológico que ha sufrido el menor. Y aquí no podemos olvidar de que estamos en un contexto de estado de excepción, por lo que perfectamente podríamos, además, invocar la causal de agravación de la conducta establecida en el artículo 12, número 10 del Código Penal. En segundo lugar, su señoría, estamos en presencia de un niño. Ese es un elemento que necesariamente debe vincularse con su interés superior. Un principio que, por lo pronto, obliga al Estado a proponer y a facilitar todas aquellas medidas para efectos de posibilitar su mayor desarrollo posible de acuerdo a sus mismas facultades, según ha señalado la Corte Suprema. Desde esa perspectiva, no podemos entender, bajo ningún concepto, que la conducta desarrollada por los funcionarios que han sido imputados derechamente apuntan a precisamente ese principio que, en este caso, por lo pronto, evidentemente ha sido incumplido. En la resolución del cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago, se señaló, precisamente, que no es necesario que existan lesiones graves, fracturas o algún tipo de lesión de mayor entidad, para efectos de poder tener por acreditada la existencia del sufrimiento. Toda vez que, conforme a la diligencia que se encuentra pendiente, según ha señalado el distinguido fiscal, va a poder recién aquilatarse la intensidad de ese sufrimiento cuando ese informe esté completo. Y ahora, bien, resulta muy necesario precisar que esa pericia es una pericia específica que, de acuerdo al mismo Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es la adecuada para efectos de poder determinar dicha calidad en el sufrimiento. Ahora, por lo pronto, para realizarlo se necesita, al menos, un plazo de tiempo para efectos de ver cómo es que se desarrolla este sufrimiento en la víctima. Así las cosas, su señoría, consideramos que se encuentran todos y cada uno de los elementos para que el tribunal estime que, tanto la letra A como la letra B del artículo 140 se encuentran configurados y justifican la solicitud de la medida de mayor intensidad como medida cautelar. Por lo pronto, y en lo que dice relación con la letra C del artículo 140, la gravedad ya está dada por la calidad del menor, como muy bien ha señalado el señor fiscal. Pero, además, hay que tomar en cuenta que la ley 18.216, en su artículo 1º, inciso 2º, señala expresamente que, para los delitos como el del 150A, no corresponde la posibilidad de aplicar alguna pena sustitutiva. Por lo que, si tomamos en cuenta, además, para hacer la prognosis de pena, el artículo 150C, que establece que no se puede aplicar el mínimo de la pena, aun cuando se reconociera y que tuvieran ambos imputados la irreprochable conducta anterior, estaríamos dentro de un marco de pena de crimen. Por lo pronto, eso también es un elemento que el tribunal debe considerar para efectos de aquilatar la necesidad de la prisión preventiva. Y un tercer elemento, su señoría, los funcionarios están en servicio activo. ¿Qué quiere decir eso, su señoría? Y tomando aquí lo que ha señalado el señor fiscal. Son funcionarios activos que ejercen una función pública, y es más, una función pública en la que ellos detentan de manera exclusiva el uso de la fuerza. Aquí hemos visto, hemos visto, su señoría ilustrísima, perdón, su señoría, que ese ejercicio de la fuerza ha sido totalmente fuera del marco legal. Aquí no podemos hablar de un exceso, no podemos hablar de un abuso, aquí hablamos de delitos, derechamente. La función pública no puede, bajo ningún concepto, entenderse que incorpora este tipo de acciones, porque así lo ha establecido el legislador a través de, como ya hemos dicho, estos tratados internacionales que se encuentran reconocidos por la constitución política del Estado. Por lo anterior, su señoría, y con el ánimo de complementar básicamente lo que ha señalado el señor fiscal, pero sin duda, diriendo con fuerza lo que ha expuesto toda vez que, en primer lugar, estamos ante el caso de un niño víctima de hechos de tortura, es que solicitamos a este tribunal de que decrete la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados. Bien, la defensa. Gracias, su señoría. Bueno, primero, establecer la gran responsabilidad que su señoría tiene respecto de la solicitud de prisión preventiva que está solicitando la fiscalía. Es una responsabilidad, su señoría, para usted, el tener que aquilatar todos los antecedentes que le han sido mostrados y determinar si los representados merecen o no merecen esta medida cautelar de prisión preventiva. Y para orientar aquello que estoy estableciendo, deseo reiterar lo que ya dije cuando se permitió o brevemente que la prensa pudiera cubrir esta formalización, que es el derecho a considerar a mis representados como inocentes. ¿Ya? Existe para ellos una presunción de inocencia. ¿Ya? Y específicamente también, su señoría, que la libertad para todos nosotros es un derecho. La prisión preventiva, tal como se ha señalado, es una determinación la más grave de todas las medidas cautelares, su señoría, y por lo tanto debe ser aplicada con cierto rigor. Quisiera hacer referencia, su señoría, al video. Yo siempre escuché en las clases de Derecho en la Universidad, su señoría, que una imagen vale más que mil palabras. Y en este sentido llamo la reflexión a su señoría a recordar el video y específicamente a recordar el audio, su señoría. Por cuanto en dicho audio se ve a dos personas de carabineros con un casco. Yo no creo que nadie de esta sala pueda identificar claramente que las personas, el personal de carabinero que aparece en la filmación, sean representados a su señoría. Es imposible determinarlo dada la calidad de la filmación y lo lejos que se estaba efectuando dicha filmación. Entonces, primero que nada, esta imagen vale por aquello. ¿Ya? Vale por aquello. Porque no porque aparezcan dos funcionarios de carabineros se puede entender que eran primero mis representados. En el eventual caso, señoría, de que se diere por establecido, cuestión que va a ser en el fondo, si son ellos o no parecen ellos los que están en la filmación, hay otro antecedente sumamente importante que dice relación con el tipo penal del 150. ¿Ya? Y es que en el audio no se puede apreciar ninguna voz de los funcionarios de carabineros diciéndole ¿Dónde están las cosas? Dime dónde te descargaste. Dime dónde dejaste. Lo único que escuchamos, su señoría, es el relato de la persona que está efectuando la filmación. ¿Ya? Y esta persona que efectúa el relato señala parece que robaron algo, parece que están buscando lo que descargaron. Entonces nos quedamos con eso en nuestra imagen. Como que esa voz que hemos escuchado, su señoría, sea la de mis representados. ¿Y por qué es importante esta imagen y este audio? El supuesto audio que se le atribuye a mis representados. Porque si de ser efectivos este audio, cosa que se niega totalmente, su señoría, desde ya, estaría establecido que, claro, se cometió un acto de tortura con la finalidad que señala el artículo 150, que es de establecer o de obtener una confesión o bien castigarlos por un delito. Hasta ese momento tienen aprendido al menor su señoría el personal de carabineros por una violación al toque de queda. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no podemos dar por establecido de que la intencionalidad del personal de carabineros que hace la aprehensión sea la de torturar tal como se ha querido establecer. Su señoría, si hay algo que se le puede reprochar al personal de carabineros que aparece en este video es el de apremios ilegítimos, su señoría. No el de tortura, ¿ya? Porque claramente no se escuchan las voces de ellos. Solamente se ven las imágenes del personal de carabineros utilizando sus armas de servicio. Ahora, parece raro, su señoría, que el comisario de carabineros le haya señalado a la fiscalía que entrevistó a mis representados y que ellos le hayan dicho que ellos fueran y que estaban sometidos a un estrés, su señoría. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Ni siquiera hay una grabación, no hay una filmación, no hay nada. Yo creo que el comisario de carabineros, su señoría, por todo este tema que carabinero está tan vapuleado delante de la opinión pública. Le dijo lo mejor que pudo el fiscal, ¿ya? Que ellos efectivamente sí le habían reconocido, su señoría. Los dos funcionarios comparecieron ante el fiscal y ellos hicieron uso de su derecho de guardar silencio, ¿ya? ¿Por qué libremente iban a hablar delante del comisario? Nos parece totalmente sorprendente. Ahora, respecto de la declaración del menor, su señoría, quiero hacer presente lo siguiente. El menor dice que no, que no andaba robando, ¿ya? Pero el personal municipal dice que efectivamente andaba robando y que lo habían detenido justamente por esa situación y que ellos lo habían tomado detenido. Tal vez sea la declaración más veraz, su señoría, que podamos creer. No es la aclaración del menor, que hasta lo que nosotros podemos intuir ahora, solamente con lo que tenemos, no con una cuestión de fondo, efectivamente andaban robando, porque mis representados no son los que lo detienen. Es el personal municipal y dice, mire, nosotros lo vimos corriendo y aparentemente estaban con elementos que habían robado y en algún momento los descargaron, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Esa debe ser la declaración. Entonces, ahora le tratan de hacer ver a usted, su señoría, que este era un menor. Vuelvo a recordar lo que dice la fiscalía. Tomado en toque de queda. Aparentemente en un acto delictivo, que no ha sido probado todavía, su señoría. Pero aparentemente en un acto delictivo y en el momento en que es tomado detenido, ellos, los funcionarios que aparecen en el video, le comienzan su señoría a golpear. Eso es indesmentible, su señoría. Pero esa conducta que aparece descrita en el video es solamente, a lo más, de apremio y legítimo. Porque no podemos apreciar, primero, si son ellos. En segundo lugar, si le dicen o lo violentan para que digan dónde están supuestamente las cosas robadas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe al tribunal ahora? ¿Dónde está, su señoría, la necesidad? Primero, el supuesto material de este delito. Todavía no está claro, su señoría. Va a ser una cuestión de fondo recién cuando el supuesto material nos lleve a arribar a la convicción absoluta de que ellos, mis representados, constituyen el personal policial que aparece en el video. Si son ellos reconocidos o no son reconocidos ellos, su señoría, en última instancia en el juicio, por el personal municipal que en ese momento toma detenido al menor y los pone a disposición de mis representados. Luego, su señoría, si no tenemos el supuesto material de que efectivamente lo que tenemos aquí es tortura, porque, vuelvo a señalar, dice que el objeto de la tortura es obtener de un tercero información, declaración o una confesión o de castigar por un efecto que haya cometido. No sabemos si realmente lo que ellos pretendían era intimidarlos para decir dónde están las cosas o te vamos a castigar antes de tiempo y te vamos a paliar porque robaste. Ninguna de las dos hipótesis está corroborada, aun cuando hemos visto un video muy grave que atenta contra toda nuestra naturaleza humana, su señoría. Entonces, el supuesto material no existe. Y luego viene, su señoría, la necesidad de la cautela. No escuché por ningún momento, su señoría, establecer por qué mis representados tienen que quedar en prisión preventiva. Es necesario, su señoría, para el éxito de la investigación, para poder llevarlos a un juicio que ellos estén privados de libertad o este fin se puede cumplir perfectamente con otra medida cautelar menos gravosa. Yo creo que sí, su señoría, que puede darse por establecido aquello, pero establecer la prisión preventiva a priori violando un derecho que ellos tienen de permanecer en libertad hasta llegar a un juicio, es importante que usted lo tome en cuenta, su señoría. Fíjese que mis representados son citados por el fiscal, concurren al fiscal, son citados hoy día y están aquí y van a seguir apareciendo en todos los actos del procedimiento, su señoría. Porque, tal como lo dice el abogado de Instituto de Derechos Humanos, su señoría, claro, ellos son funcionarios que todavía se encuentran activos. No pueden trabajar, porque en este momento están suspendidos sus funciones, pero siguen perteneciendo al personal de Orden de Carabineros de Chile. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cautela, su señoría? Haciendo un ejercicio, haciendo un ejercicio, su señoría, pensando que efectivamente nos encontremos finalmente delante del delito de tortura. Por lo menos a mis representados, hasta el momento, tienen asegurada una atenuante que es la once número seis, y también, ya que han concurrido los actos del procedimiento y seguirán concurriendo los demás actos del procedimiento en su momento, también eventualmente pueden tener la once número nueve, o tal vez reparar con celos el mal causado, y podrían tener otra atenuante su señoría. En ese caso, en ese hipotético caso de que sí, efectivamente, nos encontremos delante de la tortura, cosa que esta defensa no admite, en ese caso, su señoría, igualmente mis representados, no sufrirían una pena afectiva. Entonces, ¿por qué aplicarle la prisión preventiva? Su señoría, esta es una cuestión mediática. ¿Ya? Están todos los medios ahí afuera esperando cuál es el resultado de esto, cuál va a ser su resolución. ¿Ya? Porque todo el mundo está encima de carabineros, su señoría. Una cosa es que estén encima de carabineros y otra que estén encima de mis representados. Y es usted el llamado a establecer la garantía. Este es un tribunal de garantía, una garantía para los imputados. Entonces, bajo esos antecedentes, su señoría, es que esta defensa ve que mis imputados no se van a evadir de la acción de la justicia. No van a tratar de coludir a otros testigos, porque, su señoría, aparentemente todos los testigos ya están como personas que ya declararon y que ya dieron sus declaraciones en la abundante prueba que ya tiene el fiscal. Entonces, ellos estando en libertad, difícilmente van a poder coaccionar a estos testigos o van a cambiar las órdenes de atención del consultorio o la hoja de ruta del carabinero, las declaraciones que distintas personas ya han dado. Entonces, este es un tema, le vuelvo a decir su señoría, mediático. Y vuelvo a reiterar, mis representados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y, por otro lado, el derecho a la libertad que ellos tienen es un derecho también humano, su señoría. ¿Ya? Y hasta que no se demuestre lo contrario, que ellos fueron con esa intencionalidad que ha dado el fiscal de que querían castigarlo por el acto que habían hecho o bien querían obtener una confesión respecto de dónde estaban los objetos robados, eso no está acreditado. Y eso es lo que su señoría tiene que ponderar en última instancia. Por eso, su señoría, que solicito que la solicitud de prisión preventiva no sea acogida y que si haya que establecer otra su señoría menos gravosa sea aplicada. ¿Algo más fiscal? Muy sucintamente, señoría. Respecto a la necesidad de cautela, más allá del cálculo que uno realiza, porque en este momento, hoy día, hoy día, si se realiza el cálculo en el rango de pena, y ya lo señaló el abogado que me acompaña, concretamente tenemos una norma que contempla el presidio mayor en su grado mínimo, 5 millones a 10, excluye el mínimo, por lo tanto quedamos sobre los 7 años y paralelamente con eso tendríamos eventualmente una circunstancia concorrente como minorante, porque no tenemos colaboración con la investigación. Por lo tanto, mirando desde la perspectiva, si lo queremos cuantitativa, ya tenemos necesidad de cautela respecto de eso desde la perspectiva de lo que es peligrosidad social. Ahora, pero eso nos parece un elemento. Quiero simplemente y en 10 segundos mencionar que el delito de tortura, magistrado, al menos a juicio de la Fiscalía, es un delito que socava las bases mismas de un Estado democrático y sobre ese escenario se levanta la libertad la necesidad de cautela. No solo respecto de la persona premiada, con esto no solo se ha vulnerado y se ha afectado a un menor de edad, sino que con esto también se afecta, como ya lo señalamos, las bases mismas de un Estado democrático, porque por algo la norma del artículo 150, letra A, no se exige. Es una norma con sujeto calificado. Es un agente del Estado. Y esa es la calidad en la que estos funcionarios se encontraban precisamente trabajando. En relación a las impugnaciones que se realizan respecto de la participación, señorías, la verdad que acá no solamente tenemos un video, acá tenemos un video, tenemos documentos que fueron presentados ante el tribunal vinculado por la hoja de ruta, con el libro Novedades, con el parte policial, que ya no me quiero volver a referir, la propia declaración del funcionario Joel Peñerillo Fuente Alba, quien recibe a estos menores de parte, de los imputados, de tal manera que la participación a juicio de la Fiscalía está claramente sustentada, además de las declaraciones del comisario de la unidad y adicionalmente del capitán que redactó el parte. respecto a la intencionalidad, señorías, sin perjuicio que se escucha en el video, pero además de eso, como elemento de corroboración respecto a esto, tenemos dos testigos que señalan efectivamente que lo que se quería era arrancar, esa era la intencionalidad, arrancar una declaración de la víctima además de la declaración de la propia víctima. Acá si el menor ha andado o no ha andado robando la cuestión, se convierte en un tema totalmente secundario. Lo primario es la actuación de los funcionarios policiales frente a una situación vinculada con este procedimiento policial. Por lo tanto, el estándar que exige el artículo 140 en la perspectiva de las presunciones fundadas a juicio de la Fiscalía se cumple con creces, señorías, en este ámbito y es por ese motivo que vamos a mantener la solicitud antes reseñada. Muy brevemente, su señoría, entendemos que el Ministerio Público hasta esta etapa de la investigación ha cumplido con el deber de vida y diligencia vinculado con este tipo de delitos de acuerdo a lo que ha señalado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por eso es que, precisamente, se está formalizando. Desde esa perspectiva, nos parece bastante poco responsable la aseveración en torno a la falta de participación toda vez que, como ha señalado el señor Fiscal, hay al momento 17 elementos de corroboración vinculados con la participación de ambos imputados en estos hechos. No podemos analizar, bajo un principio de cetiris patibus, lo que se ha señalado, solamente el video. Evidentemente que hay declaraciones de funcionarios de la Municipalidad, hay declaraciones de otros carabineros, está la misma denuncia que estableció el funcionario de Asuntos Internos de Carabineros, donde se da cuenta que, efectivamente, quienes habrían detenido a este menor de edad fueron los funcionarios que se encuentran imputados. En segundo lugar, la defensa invita, precisamente, a que pongamos atención a lo que escuchamos en el video. Pero, su señoría, aquí lo que hay que ponerle atención es a lo que vemos en el video. Vemos 30 golpes a una persona que es menor de edad y que está esposada, que no tiene posibilidad de repeler el ataque, sin ningún tipo o justificación plausible desde el ejercicio de la fuerza que el derecho autoriza a los funcionarios de Carabineros de Chile. Por lo pronto, no vemos con claridad cuáles son las objeciones en torno al tipo penal que se ha invocado. Evidentemente, consideramos que en esta etapa procesal se encuentran todos y cada uno de los elementos del artículo 150 de la letra A del Código Penal. Y desde esa perspectiva, nos parece que se encuentran suficientemente acreditados los presupuestos materiales. En torno a la necesidad de cautela, adherimos a lo que ha expuesto ya el señor fiscal, remarcando y ratificando lo que se ha señalado previamente. Aquí concurren todos y cada uno de los elementos que el mismo legislador ha señalado en el artículo 140 de la letra C para efectos de aquilatar la necesidad de la medida cautela más gravosa, de la presión preventiva. En este sentido, es que, derechamente, mantenemos nuestra solicitud en torno a la prisión preventiva de ambos imputados. ¿Algo más, defensor? Sí, muy breve, su señoría. Hemos escuchado que hay 107 elementos que indican que serían culpables y mis representados. Si fuese así, estaríamos en un juicio oral, su señoría. Se destruye el Estado de Derecho con esa afirmación. Por algo, el artículo 4 establece la presunción de inocencia. Entonces, lo que estamos discutiendo es otra cosa. Cuando se habla... ¿Cuánto se llama? El abogado querellante nos dice es que son... Basta verlo, que hay 30 golpes. Pero lo que hay que determinar es por qué se le golpeó. No, porque la norma es clara y estamos dentro de un derecho estricto. El derecho penal es un derecho estricto. Por lo tanto, tenemos que saber... Yo no conté los golpes, su señoría. Si son efectivamente 30, uno los que sea, yo los descalifico desde plano. Pero los golpes, ¿con qué propósito son hechos? Si tenemos que ver si se cumple o no se cumple lo que dice el artículo 150. Si fue para castigarlo por el delito o para obtenerle una confesión. Entonces, no importa la cantidad de golpes, su señoría. Respecto a lo que dice el fiscal, dice, tenemos que ver que esto fue hecho hacia un menor. Pero nuevamente, el derecho penal es un derecho estricto. Si la norma dijera que la pena es más gravosa tratándose de un menor de edad, lo habría dicho. Y habría dicho que se va a castigar, no sé, con una pena más grave. Pero como el derecho es estricto, aquí la tortura o la supuesta tortura que mis representados cometieron, aquí indiferente, su señoría, que se haya cometido contra un menor o contra un adulto. Finalmente, él habló de la peligrosidad social que mis representados representan, su señoría. Ellos, hasta el día 21 o 22 de octubre, estaban al lado de la ley, pues su señoría. ¿Cómo puede él pensar que es un peligro social que ellos estén en libertad? Entonces, yo me hago la pregunta si nuestros carabineros, en este caso mis representados, debieran estar detenidos. Hay muchas más personas, su señoría, que debieran estar detenidas. ¿Las cárceles estarían llenas, su señoría? Entonces, vuelvo a establecer que la norma es clara y es de derecho estricto. Y dice que la tortura se tiene que provocar dolores o sufrimiento grave. ¿Ya? Y tenemos un documento del consultorio que dice, su señoría, que aquí lo que tenemos son lesiones leves. ¿Ya? Eso nos ha producido un sufrimiento grave. El sufrimiento grave psicológico ahora no lo tenemos. Eso va a ser una cuestión de fondo. Lo que usted tiene que analizar, su señoría, con todo el respeto, es lo que existe ahora. Entonces, bajo esa premisa, su señoría, que yo sigo insistiendo, es no entiendo por qué necesariamente tiene que ser prisión preventiva y no puede ser otra menos gravosa. Su señoría, yo creo que tal como se está viendo, es simplemente una cuestión mediática. Gracias, señoría. Bien, clausuramos el debate entonces, habiéndose escuchado a los intervinientes en sus planteamientos. Bueno, por supuesto hay hartas cosas a las cuales referirse, uno podría, o podríamos comenzar el razonamiento despejando ciertas cuestiones que tal vez sean o que aparezcan o que aparecen claras, ¿no? O respecto a las cuales no hay controversia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuestiones que obran en la carpeta fiscal, que han sido recogidas por el gireyante e incluso por el propio defensor y que me parece que resultan, aunque se trata de una investigación que está comenzando, cuestiones que están más o menos claras. A manera ejemplar podemos decir que los imputados, señores Felipe Cifuente y don Alexis Corcheras, son funcionarios de Carabineros, no ha sido cuestionado eso, algo que podemos dar por establecido ya, que se trata de funcionarios públicos, de funcionarios de Carabineros. Podemos afirmar también o señalar que la víctima es una adolescente de 16 años, tampoco ha sido cuestionado. Podemos afirmar que fue objeto de golpes, lo vimos en el video, y está el dato de decisión de urgencia que da cuenta que estaba efectivamente lesionado. Las fotografías luchan bastante y varios testigos más dan cuenta de aquello, ¿no? La lesión de la madre, de la víctima, el carabinero de guardia que lo ve y que declara en la fiscalía, dan cuenta de las lesiones. Y reitero, el dato de decisión de urgencia. También podríamos agregar, como un hecho no cuestionado, el contexto en el que se produce esto, ¿no? Y que es, de acuerdo a los hechos, son del 21, ¿no? 21 de octubre, por lo tanto, en un momento en que el país estaba bajo la sujeción de un estado extraordinario de excepción constitucional. Más o menos, pueden existir algunos otros hechos o circunstancias que están en la causa que podemos dar por establecido desde ya, ¿no? Y que son, reitero, los podemos calificar como pacíficos, ¿no? No hay controversia. Y hay otros antecedentes, hay otros datos, hay otros hechos que, derechamente, han sido cuestionados por la defensa, ¿no? Antes de entrar a su análisis, creo que es importante también despejar una cuestión estrictamente jurídica. Y que es muy importante porque nos permite ubicarnos en el contexto jurídico, a propósito de los contextos en los que nos encontramos. Y esto dice relación con que a este caso en particular, como a todos los otros casos sometidos a discusión como este, estamos discutiendo acerca si aplicamos o no el estándar del artículo 140 del Código Procesal Penal. Y es bueno señalarlo porque en algunas partes de los planteamientos efectuados por la defensa despegada, señor presidente, la discusión del Código Procesal Penal da la impresión de que, y ahí un poco la aprehensión que tiene el Defensor al subrayar en varias oportunidades en torno a la responsabilidad del Tribunal, ¿no? A la hora de resolver este caso. Por cuanto no estamos resolviendo el fondo hoy. Hoy, como bien dijo el señor defensor, este caso se resuelve con la sentencia en el juicio. Por lo tanto, difícilmente hoy podemos resolverlo. Y esto creo que es muy importante porque nos marca la ruta y lo que tenemos que pronunciarnos hoy día. Y lo que tenemos que pronunciarnos hoy día, reitero, es si existen antecedentes suficientes para satisfacer el estándar del artículo 140 del Código Procesal Penal, fundamentalmente si existen antecedentes que permitan dar o acreditar los presupuestos materiales de las letras A y B del artículo 140 y luego la necesidad de cautela. Es eso lo que nos convoca y es eso en donde por lo menos no nos perdemos en torno a lo que tenemos que pronunciarnos. Con ello quiero decir que en este caso en particular, al aplicar el estándar del artículo 140, tenemos como también se dijo ser estrictos en su aplicación. Y cuando reiteradamente decimos que somos estrictos en aplicar un estándar determinado, da lo mismo si este es un caso, comillas, mediático, como ha sido descrito por el defensor, o es un simple hurto del retail, ¿no? ¿Somos claros en eso? Da lo mismo, porque aplicamos un estándar legislativo específico del artículo 140. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Vamos al caso. La controversia finalmente, levantada por la defensa, ataca el artículo 140 en su conjunto. El 140 en su conjunto. Es decir, se cuestiona si se está en presencia efectivamente del delito de tortura, luego se cuestiona si efectivamente estos dos señores son quienes se ven en el video agrediendo a la víctima, y en tercer lugar se plantea la necesidad de encerrarlos o no. Se ataca el 140 en su conjunto. Entonces, veamos, ¿qué tenemos? El presupuesto material de la letra A dice relación con la existencia de antecedentes y subrayo la palabra, ¿no? Acá estamos o debemos reflexionar y analizar esos antecedentes que obran en la carpeta fiscal. ¿Y qué tenemos en la carpeta fiscal para ver si estamos o no en presencia de un delito de tortura o de otro delito, ¿no? Con ello también quiero subrayar que no se ha levantado como alegación de que aquí no estemos en presencia de ningún delito, ¿no? Lo que se ha cuestionado, tal vez, es que estemos en presencia de algún otro ilícito distinto al de la tortura. Específicamente se ha hecho referencia a los apremios ilegítimos. ¿Qué tenemos? Bueno, se cuenta con la declaración de la víctima. La víctima da cuenta de una secuencia que aparentemente resulta inocua en lo delictual, en el sentido de que no hace referencia en su declaración al haber desplegado ningún comportamiento ilícito previa a la retención que le hacen los funcionarios municipales. Él creo que señala haber dicho que se encontraba en la casa de un amigo, que pidió un Uber para irse a su casa, que la madre lo llama para decirle que se fuera para la casa por el tema del toque de queda, y que en el trayecto es abordado, es retenido por guardias municipales, quienes lo retienen por haberles indicado una participación en la comisión de un robo previo, ¿no? Y que llegan los carabineros y que él relata el comportamiento que desplegaron los funcionarios, pero es que fueron dos motoristas quienes llegan al lugar, ¿no? Los testigos, los guardias municipales fundamentalmente, hacen referencia a eso, ¿no? Que son dos motoristas los que llegan al lugar. Y que es golpeado en reiteradas oportunidades, y que el sentido de los golpes era para que le indicara dónde había dejado las especies que se habían despojado, puesto que cuando él señala, cuando aparecen los guardias municipales, no, él no lo señala, los guardias posteriormente, ¿no? Después está el testimonio de la madre, que da cuenta del contacto previo que tuvo con su hijo, del tema del Uber, de que se fuera para la casa, por el toque de queda, y después se da un salto en su relato hasta mencionar que fue comunicado por personal de carabinero para decirle que su hijo estaba en el cuartel policial, que podía ser retirado a eso de las 6 de la mañana y que había sido llevado a constatarle su lesión, ¿sí? Y que después, cuando se encuentra con él, lo ve adolorido, cojeando, el hijo le señala que había sido agredido y que posteriormente ella lo registra fotográficamente, y que son las fotografías que hemos conocido en esta audiencia, ¿no? Esas son las fotografías. Terminando su declaración señalando que posteriormente accede a este video, al mismo que vimos, puesto que había resultado de un video subido a las redes sociales y que ella coteja y dice que además accedió a su conocimiento. Declaran los guardias, los guardias son los que dicen que son llamados por el tema del robo, ellos llegan al lugar, ven a alguien que se despoja de una especie, lo siguen, lo retienen, le dicen que lo retienen para ser entregado a los carabineros, etcétera, etcétera. Y después los guardias, todos dicen lo mismo, más o menos lo mismo. De hecho, en el video que se observa, se ve que ya hay un guardia allí, cuando llegan los dos funcionarios de carabineros, y que después se van agregando otros guardias más. Llegan varios camionetas municipales, ¿no?, que se van incorporando. De hecho, uno de los guardias en un momento de su declaración dice, yo llegué cuando al muchacho lo golpeaban y lo llevaban para, ¿cómo se llama?, indicar dónde estaban las cosas. Uno de los guardias que se incorpora allí en su declaración. Uno de los guardias le dice, dice, creo que el principal, el primero que retiene al joven, y dice, o puso la típica resistencia a la retención, y se calmó cuando le dije que era para que fueran entregados los carabineros. Ahí se calmó. Declara el guardia, el policía, el carabinero de guardia. El señor, si no me equivoco, fue el peñerillo. Exactamente. Joel Peñerillo, guardia de la 61, comisaría. Que ve al joven que cojeaba y que se quejaba. No solo lo ve en esa actitud, sino que le levanta la polera, ¿no?, y le ve las lesiones. El guardia, lo ve, le ve las lesiones con golpes. Y por ello, por eso, es que se ordena y se instruye la constatación de lesiones. Y ese guardia agrega un dato, a propósito de la, no sé cómo calificarlo, coherencia de los relatos, ¿sí? Podemos hablar derechamente de una coherencia narrativa. Que él le avisa a otro carabinero y le dice, comunícate con la madre. Y esa es la llamada que recibe la madre. La madre antes había dicho, a mí me llamaron del cuartel, para avisarme que estaba mi hijo allí, que lo podía retirar a las seis, y que había sido llevado a constatar lesiones. Ahí está el dato, ¿no? Eso está súper clarito, digamos, cómo es lo que aquello ocurre. Y finalmente, declara la superioridad del carabinero. Declara un capitán, el capitán Mancilla, gracias, que él agrega un dato, era de esperar, cuestionado por la defensa, ¿no? Puesto que ante el dato que entrega el capitán Mancilla, es decir, bueno, los funcionarios me reconocieron lo que habían hecho, y la explicación fue, bueno, la convulsión, el estrés laboral, están metidos, lo podemos imaginar, en la convulsión existente social, obraron de esa manera. Y luego aparece un comisario, ¿no? Un comisario Guajardo, que también informa más o menos lo mismo en torno a la información entregada. ¿Qué más? Está la hoja de ruta, ¿no? Hoja de ruta. El libro de novedades, ¿así se llama? Libro de novedades. ¿Qué llama la atención de todo esto? De esos documentos, que ahora pueden parecer simple, ¿no? Un dato adicional a lo aportado. Hoja de ruta y libro de novedades dan cuenta de los nombres de los funcionarios policiales del turno, es decir, estos dos señores, y el nombre de la víctima, el joven, el adolescente. Y finalmente vimos el video, ¿no? Y finalmente está el video. Claro, uno puede decir, mire, el tema de los videos tiene sus pros y sus contras. El video ha sido exhibido en esta audiencia de formalización. El video, por lo tanto, no ha sido incorporado como prueba. El sacar, el explicar su contenido para los efectos de generar una determinada convicción como medio de prueba, no lo hemos visto con esa finalidad. Lo hemos visto como un antecedente más. ¿No? ¿Y qué es lo que observamos en el video? ¿Qué fue lo que vimos? ¿O qué conclusiones podemos extraer de él? También de manera clara. Lo primero que llama la atención es la ubicación, la hora de noche, la existencia de los carros de seguridad ciudadana, de la municipalidad de la Florida, se ven allí, se ven efectivamente, como bien subraya el abogado defensor, a dos carabineros, con sus cascos, con sus lumas. Y se ve a un joven. Y lo que llama la atención de cómo se ve al joven es que en primer lugar está en el suelo y es posado. ¿Podemos otorgarle a ese, a lo que yo he descrito, alguna interpretación? Es decir, ¿podemos darle a ese video una interpretación, por ejemplo, interpretando el video decía a mí, no, se trata de dos personas disfrazadas de carabineros y que estaban jugando al Paco Ladrón? Y por lo tanto era un juego. ¿Podemos llegar a esa conclusión? No. No. No podemos llegar a esa conclusión. No era un juego. No eran personas disfrazadas, eran carabineros. Que estaban con sus trajes, con su uniforme y con su luma. Y a quien tenían allí a un detenido. Y luego, ¿qué es lo otro que vemos en el video? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con una afirmación hecha por el defensor. Un lumazo o 27 lumazos son igualmente actos agresivos. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo podría pensar que un lumazo, como hemos visto en esta jornada, digamos en este tiempo, en reiteradas oportunidades a través de los medios de comunicación, un lumazo dado a la gente arrancando, ahí hay un lumazo, ¿no? ¿Cuántos montones de veces hemos visto cómo la gente arranca y vemos los lumazos? Uno puede circuncribir el lumazo dentro del contexto del ejercicio de la facultad que tienen los agentes del Estado, particularmente los carabineros, para intentar recomponer la seguridad en las calles. Sí, uno puede entenderlo. Uno puede decir, interpretando las normas, ¿hay facultad para aquellos? Por supuesto, hay facultad. El derecho, el derecho es, para su ejecución y para su cumplimiento, está cubierto por una facultad coercitiva que, entregado a los agentes del Estado, les permite, entre otras cosas, detener a las personas. Me imagino que estos dos carabineros lo hicieron montones de veces en ejercicio de sus funciones. Está la facultad de privar de libertad a las personas, detenerlas, porque eso es una facultad. Entonces, la pregunta es, ¿existe facultad para lo que vimos en el video? Porque ahí sí que marca un poquito la diferencia. Porque no es tan simple como decir, da lo mismo un lumazo que mucho más. Y no da lo mismo cuando se ve. Y no da lo mismo cuando se ve en el resultado. No es lo mismo cuando se ve el resultado de la lesión en el cuerpo de la víctima. Entonces, el video que vimos, ¿cuánto fue? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿Algo más? Fue un video en donde, de manera ininterrumpida, dos carabineros golpearon a un adolescente reiteradamente. ¿Se escucharon gritos? ¿Se escucharon expresiones de dolor por parte de la persona agredida? Clarito, ¿no? ¿Se escuchó? Yo lo escuché. Clarito. ¿Cómo ese joven fue maltratado de manera reiterada? En este punto, la defensa levanta un dato que es importante para la teoría de la defensa y que dice relación al cuestionamiento del tipo. Porque en ningún momento la defensa dice se escucha decir a los policías, a los carabineros, decir dónde están las cosas que tenía, dónde las dejaste, etcétera, ¿no? Y creo compartir aquello porque me da la impresión de que no se logra escuchar aquello con nitidez. Pero, ¿cuál es la secuencia? Porque si lo decimos de esa manera, si lo decimos de esa manera, únicamente, es decir, si vemos a unos carabineros golpear con sus lumas a una persona detenida sin escuchar lo que le decían mientras lo golpeaban, queda en un compartimento. Pero si uno revisa el video en su totalidad, se ve que transitan por lo menos una cuadra, tres cuartos de cuadra. La pregunta entonces que nos hacemos, creo, válidamente, ¿para qué? ¿Cuál era el sentido de ese recorrido? Porque cuando yo pido cortar el video, ellos van y se meten en una especie de estacionamiento de un edificio, ¿no? ¿Se fijan? Dan una vuelta. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué es lo que se desprende de la imagen del video? Buscar algo. Andaban buscando algo. ¿Y con qué se condice eso? Se condice con lo que dijo el primer guardia, el primer funcionario de la municipalidad. Nosotros vamos y retenemos al joven porque no habían advertido de un robo. La fiscalía probablemente está investigando ese dato, ¿no? Para el conjunto, para la globalidad de los hechos. Pero el video se condice con eso, con una búsqueda. Ellos no están, no se quedan detenidos ahí en la calle y lo golpean y lo golpean y lo golpean, sino que hacen eso y después lo hacen avanzar por la calle y lo siguen golpeando y lo siguen golpeando. El joven Grit hablaba, le pegaban. ¿En qué parte? En diversas partes del cuerpo. ¿Se puede interpretar de alguna manera distinta esa imagen? Entonces, yo me cuelgo de la frase. Una imagen vale más de mil palabras. Pero, por supuesto, la imagen es absolutamente clara en torno a lo que pasó. Entonces, agrego a lo que ya dije que no era cuestionado al principio otro dato y que es que los funcionarios que golpean al joven, a la persona detenida lo llevan por un trayecto de varios metros golpeándolo buscando alguna especie de acuerdo a la denuncia que se había efectuado previamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un apremio ilegítimo o es un acto de tortura? Sí, es cierto, no vamos a engañar que este es un caso mediático. Se produce dentro de un determinado contexto nacional, complejo para nuestra sociedad que duda cae. la función en el toque de queda de los carabineros, de los militares, los carabineros, en ese momento ya estaban los militares en la calle, si estamos, los militares, los carabineros, los policías que detectan a las personas incumpliendo la obligación de resguardo en el horario que la autoridad establecía era de tomarlos, sacarlos de circulación, llevarlos a los cuarteles y como el carabinero llamó por teléfono a la madre, la víctima, decirles, venga a buscarlo a las seis de la mañana porque no se puede andar en la calle con toque de queda, eso es la, salvo personas decepcionadas y salvo circunstancias particulares. ¿Eso es lo que vimos en el video? No, no, eso no fue lo que vimos en el video porque lo que queda registrado en la hoja de ruta y en el libro de novedades es eso que ellos sacaron de circulación a una persona por estar incumpliendo el toque de queda y lo llevaron al cuartel. Entonces, cuando estos documentos menores, esta hoja de ruta, este libro de novedades que registra datos, el dato que registra de los carabineros que participaron del procedimiento fue eso, sacamos de circulación a una persona por incumplir el toque de queda. ¿Es eso lo que vimos en el video? ¿Es eso lo que se observa en las lesiones que presentaba la víctima? No. Fue mucho más que hacer eso, ¿no? ¿Es tortura o son simplemente apremio ilegítimo? Este apremio que hemos visto va a ser sometido a las probanzas y al ejercicio de prueba en el juicio oral tendiente a generar la convicción en los jueces del fondo si estaremos o no en presencia definitivamente de un delito de tortura o de simples comillas simples apremios ilegítimos. En el juicio oral será la teoría del caso del Ministerio Público y del Instituto de Derechos Humanos de Chile. Será la teoría del caso de la defensa sostener la inocencia de sus representados y entre otras cosas aparte de eso evidentemente aparte de eso intentar demostrar que no se está en presencia de un delito de tortura. Pero vuelvo a lo que ya dije hace un rato atrás. Acá el mandato legal y constitucional que tiene un tribunal de garantía es aplicar el estándar del artículo 140 del Código Procesal Penal. La valoración que se hace de los antecedentes lo es sobre la base de ese estándar. No puede ser de otra manera. Y la valoración que le damos a todos los antecedentes aportados por el Ministerio Público el video como respaldo el video como respaldo puesto que al final podemos sostener que el video aunque no se hubiese exhibido y solo nos quedáramos con los demás datos declaraciones y fundamentalmente las lesiones debemos concluir que estamos en presencia de acuerdo al estándar del artículo 140 de un delito de tortura. ¿Cómo accedemos a la tortura? ¿Cómo todos nosotros me imagino que los que estamos en esta sala y tal vez los que están viendo esta audiencia por televisión ¿cómo accedemos accedimos a la tortura? Accedimos a la tortura al concepto de tortura a partir de la experiencia dictatorial del país? Así accedimos nosotros a la tortura. Y cuando conocimos de casos de tortura claro había un desarrollo sofisticado como se ha dicho de técnicas de tortura bastante elaboradas e implementadas por los agentes represores del régimen dictatorial esa fue la tortura que siempre nosotros conocimos pero cuando pero esta y por lo tanto si hacemos el ejercicio comparativo si hacemos el ejercicio comparativo en una de esas se puede sostener que en realidad este fue un acto que valorativamente o demitiendo un juicio valor sea de menor entidad que como dijo el fiscal aplicar corriente la violación de mujeres en fin ¿no? El tema es si efectuando ese ejercicio comparativo le priva o le quita a este caso en particular el carácter de tortuoso y yo creo que no se lo quita y no se lo quita por un adicional y aquí quiero agregar un adicional a la gravedad del hecho el adicional es que el sujeto pasivo del delito de tortura que lo estamos señalando de acuerdo al presupuesto material de la letra A del artículo 140 es un niño entonces la pregunta es ¿se puede tolerar? nuestro ordenamiento está diseñado para tolerar eso la tortura en general y luego cuando esa tortura es aplicada a un adolescente nuestro ordenamiento lo tolera con esto nos hacemos cargo de aquella afirmación que dice da lo mismo que sea un adulto que sea un niño claro para los elementos del tipo pero para los efectos de la reflexión que debemos efectuar hoy día y que dice relación con la concurrencia particularmente la acreditación de una necesidad de cautela si tiene importancia si y muchísima importancia porque no solo el estado de Chile es deficitario con la infancia en el país en general como ha sido demostrado como la experiencia empírica de muchos actores han intentado recomponer con mucho esfuerzo el valor a la infancia en este caso en particular en este caso en particular la circunstancia de que la víctima sea un niño puesto que la convención de los derechos del niño habla de la tortura al final como que naturalmente el legislador internacional dijera mire no se a los niños no los vamos a torturar no se tortura a los niños lo que nosotros vamos a tratar de proteger son los malos tratos a los niños los niños no pueden ser maltratados eso dice la convención ¿no? y agrega y por supuesto evidentemente la tortura convención y demás normativa internacional que nosotros hemos hecho nuestra que es nuestra es nuestra normativa y que debemos aplicar Kelsen hablaba de la norma superior el filósofo austríaco decía existe una norma superior de carácter internacional respecto de las cuales los estados se deben sujetar y eso es lo que ha ocurrido acá eso es lo que ocurre a propósito de los derechos de los niños que el estado de Chile ha hecho suyo la convención ha hecho suyo el pacto de derechos civiles y sociales la convención de los derechos del niño y forman parte de nuestro ordenamiento y eso impone la obligación que en cada caso de naturaleza judicial en particular de naturaleza penal como en este debe tenerse en consideración el interés superior del niño y niña adolescente por lo tanto no podemos hacer aquel simple ejercicio de descartar y de no tomar en consideración la circunstancia de que la víctima se trata de un niño de 16 años se dijo a la pasada o de repente no se dijo tal vez lo escuche mal pero se está investigando que tal vez estaba este joven involucrado en algún hecho ilícito en la experiencia laboral yo no sé si han sido si son reiterados los casos en que personas detenidas por cometer delitos de robo son maltratados de esa manera al ladrón común y corriente al que lo pillan con las manos en la masa con las especies en la casa asaltando a una persona con un cuchillo yo no no he conocido y si es y si que se ha conocido alguno se han tomado las medidas respectivas para esos fines pero yo no he visto un tratamiento de los funcionarios de carabineros en esos casos de robo ya que estamos hablando de un adolescente que andaba robando de eso estamos hablando yo no he visto un tratamiento a un adulto robando que haya sido golpeado de esa manera no, no por una razón muy simple porque el sistema no lo tolera no lo tolera el sistema está diseñado de tal manera para no tolerar la agresividad por algo existe el juzgado de garantía el juzgado de garantía está precisamente para efectuar labores de control a la labor estatal para eso existimos fundamentalmente para controlar para fiscalizar para ver que y verificar que los derechos de las personas no se vean altamente vulnerados a propósito de la invocación que se ha hecho al derecho a la libertad que por supuesto tienen estas dos personas la participación también fue cuestionada el argumento más simple fue no podemos saber si si fuentes y contreras son los que están ahí en el video y yo estoy de acuerdo no porque no se logra ver acá los carabineros usan un distintivo para que lo identifiquen no se puede ver con el solo video no podemos y podemos estar de acuerdo lo que vemos en el video es a dos carabineros con sus cascos con su uniforme y con sus lumas golpeando a la víctima no podemos no podemos decir que se trata de estos dos señores los que se ven en el video pero no podemos y luego concluir que no son ellos eso no lo podemos concluir es decir no podemos concluir que se en consecuencia se descarte que esas dos personas que veo en el video sean estas dos personas ¿por qué no lo podemos hacer? porque estamos aplicando el mismo estándar será en el juicio los jueces del fondo que dirán quienes estuvieron involucrados en estos hechos fueron estos dos señores ellos van a fijar la participación que es lo que nos indica el artículo 140 en su letra B que también existen antecedentes que puedan presumir fundadamente que se trate de las personas involucradas y aparte del video existe algún otro antecedente que nos puede llevar a la persona de estas dos personas parafraseo al abogado querellante hay montones de antecedentes en la carpeta fiscal que nos dan cuenta de que hablamos de Felipe Cifuente y Alexis Contreras partamos por los que ya hemos dicho y que le he dado tanta importancia la hoja de ruta y el libro de novedades ahí está su nombre ahí está su superioridad ahí está su compañero de trabajo el que estaba de guardia etcétera entonces si aplicamos el estándar del artículo 140 existen antecedentes fundados para pensar que a las dos personas que vimos allí en el video se trataba de Cifuente y Contreras si existen esos antecedentes porque si yo miro el video aislado llego a la conclusión que plantea la defensa efectivamente no podemos decir que se trate de ello pero con los otros antecedentes aportados y que obra en la carpeta fiscal si arribamos a aquello por lo tanto los presupuestos materiales del artículo 140 se satisfacen la pregunta es entonces y en consecuencia y para ir terminando ya si existe necesidad de cautela el defensor lo plantea creo de manera clara yo quiero valorar eso el defensor dice magistrado se trata de dos carabineros hasta el 18 de octubre del 2019 eran personas que estaban trabajando por la ley por ayudarnos a nosotros que duda cabe que duda cabe también es acertado el fiscal cuando dice magistrado esto no es un reproche a los carabineros a la institución de carabineros ¿por qué? en este caso podemos hacer ese reproche ¿qué han dicho las autoridades superiores de nuestro país a propósito a propósito del informe de Human Rights Watch conocido el día de ayer ¿qué ha dicho el ministro Blumen? ayer ayer nomás el ministro dice mire todos estos antecedentes los vamos a investigar vamos a traspasar toda la información al ministerio público para que sean los tribunales de justicia los que resuelvan estos casos denunciados ¿y qué estamos haciendo en este momento en esta hora de la tarde y día? haciendo eso resolviendo un caso puntual sometido a partir de una denuncia al estatuto procesal penal probablemente al 18 de octubre del 2019 estos dos señores no desplegaron las conductas que vimos que desplegaron eso puede ser cierto probablemente y así debió haber sido estos dos señores contribuían con precisamente el órgano que ahora lo está acusando lo está imputando la comisión de un delito en labores investigativas así era la pregunta es si todo aquel comportamiento como la irreprochable conducta anterior entiendo yo que los carabineros no pueden tener condena ¿no? para ser carabineros ¿toy bien en eso? ¿toy bien en eso? ¿no es cierto? entonces al igual que la irreprochable conducta anterior la pregunta es si el comportamiento previo de ellos le resta algo a lo que vimos en el video y los antecedentes que hay en la carpeta fiscal ¿de qué manera influye finalmente en el juicio de peligrosidad que estamos efectuando la circunstancia de haber antes de estos hechos haber cumplido con la ley ayudar en el cumplimiento de la ley y tener irreprochable conducta anterior las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ¿tienen importancia? por supuesto que la tienen ¿podemos dar por establecido que por el hecho de venir a las audiencias por esa sola circunstancia se va a configurar la colaboración sustancial? yo lo pongo en duda para configurar una colaboración sustancial hay que hacer algo más que ir a la fiscalía y guardar silencio ¿no? ¿se podrá configurar el atenuante de intentar reparar con cero el mal causado? no sé ¿cómo se indemniza el dolor? ¿cómo se indemniza el maltrato? no sabemos el resultado del efecto psicológico del hecho lo desconocemos sabemos que por la aplicación de ciertos protocolos la víctima fue derivada a instituciones con el efecto de ayudarlo en una de esas queda sin ningún tipo de en una de esas de un chico resiliente y no se ve afectado y las marcas en su cuerpo desaparecen como desaparece el dolor que pudo haber sentido en una de esas pasa eso ojalá pasara eso pero lo que sí podemos afirmar hoy día es que nuestro ordenamiento nuestra sociedad el estado constitucional de derecho al cual todos formamos parte creo con un nivel de convicción bastante alto que no está en condiciones de tolerar actos de esta naturaleza la sociedad entera no puede tolerar actos de esta naturaleza no podemos tener tolerancia respecto de actos de esta naturaleza no podemos tolerar la tortura no podemos tolerar la tortura porque es un delito del 150A del código penal como no podemos tolerar ningún delito y la tortura es un acto particularmente nefasto en este caso aplicado por agentes del estado en un contexto de convulsión efectivamente complejo y que fundamentalmente afectó a un adolescente a un niño niña adolescente que tenemos plagado de normas en nuestro ordenamiento respecto del tratamiento especial que los niños tienen de hecho a propósito de los de los apremios ilegítimos a propósito de los apremios ilegítimos aquel delito se agrava su pena cuando se trata de niños ese es el tratamiento que se le otorga a nuestro legislador cuando los maltratados son niños con esto y con esto termino y con esto termino si le asiste la presunción de inocencia a los imputados que duda cabe le asiste la presunción de inocencia pero como la doctrina lo ha señalado no lo digo yo lo dice la doctrina particularmente el profesor Larry Lauden si hay un momento si hay un momento en que la presunción de inocencia se materializa es en el juicio puesto que da la impresión de que los demás actos de nuestro procedimiento el tratamiento que se le da a los imputados es precisamente como que si no lo fueran si no nos explica la norma del artículo 140 que autoriza a imponer una medida cautelar tan gravosa destinada y reservada a casos graves y complejos como estimo que son el que nos convoca el día de hoy en razón de lo anterior y tomando en consideración que se reúnen como he señalado los presupuestos materiales del artículo 140 sus letras A y B y entender por el comportamiento desplegado por los imputados de que son sujetos peligrosos para la seguridad de la sociedad es que el tribunal da lugar a la solicitud fiscal y del querellante en orden a imponer a Felipe Cifuentes Aburto y a Alexis Contrero y a la medida cautelar de prisión preventiva y eso es lo que resolvemos ¿Plazo de investigación? Me gustó de conformidad a las diligencias que se encuentran pendientes en este momento especialmente lo dispuesto en el informe del servicio médico legal solicitamos 100 días de plazo de investigación ¿Abogado? Adherimos su señoría ¿La defensa? No hay problema con eso serio Bien fijamos plazo de investigación de 100 días entonces se da orden de ingreso en calidad de presos a los dos imputados y terminamos 100 días del plazo de investigación Sí ¿Señoría? Sí ¿Abrimos audio? Señoría una solicitud para que representados regulando la calidad de carabineros puedan ser destinados a una comisaría que hay para estos efectos su señoría para la detención de los carabineros que está ubicada en Pudahuel ¿Algo que decir? ¿Por parte de la fiscalía de los carabineros? Bien entonces la orden de ingreso sí me parece que es una petición plausible la orden de ingreso entonces será a la a la 26 comisaría de Pudahuel para los efectos que se permanezcan presos en dicha repartición a partir de hoy gracias ahora sí orden de ingreso entonces terminado ya gracias Pudahuel Pudahuel Pudahuel